Con el objetivo de mejorar el nivel académico de los estudiantes de la Universidad de la Amazonía, el Consejo Superior del Alma Mater estableció como prioridad hacer grandes esfuerzos para superar el nivel de las pruebas Saber Pro. En el Consejo Superior, que es la máxima estancia de la universidad, el que se desarrolló este mes, estableció como política prioritaria el mejoramiento del nivel académico al interior de la universidad dado los resultados de las pruebas Saber Pro en el año 2016. En este sentido, el rector Gerardo Castrillón Artunduaga invitó a los docentes a trabajar decididamente por mejorar el desempeño de los estudiantes. Yo pues aquí quiero invitar a los docentes, por supuesto a los estudiantes, a que hagamos grandes esfuerzos por este mejoramiento del nivel académico porque va a redundar en beneficios de la universidad. Necesitamos mejorar nuestro ranking de desempeño en las pruebas Saber Pro porque nos van a comparar siempre con otras universidades. Esta invitación que yo hago a docentes y estudiantes es para que ahondemos mucho en los temas de investigación, mucho en los temas de análisis y comprensión de lectura, mucho en el tema de los trabajos en clase, de la asistencia a clases. Estos son temas fundamentales y que contribuyen mucho al mejoramiento del nivel académico. Es un compromiso de la académica, es un llamado respetuoso que hace el Consejo Superior a todos estos actores de la comunidad académica para que unamos esfuerzos y cada uno desde sus posibilidades podamos contribuir a que la Universidad de la Amazonía mejore en estos rankings de desempeño, en especial en las pruebas Saber Pro, que es el que mide el nivel académico de los estudiantes al finalizar su carrera. De esta forma, Castrillón Artondoaga hizo el llamado respetuoso a los actores de la comunidad académica a fin de contribuir con el mejoramiento del nivel profesional en los estudiantes.